Por fin ha llegado el día aquí en el canal, donde vamos a aprender a construir nuestro propio rig de minería. Aquí me he traído uno, es el que siempre les traigo las pruebas aquí en el canal. Bueno, aquí lo están conociendo lo que es el rig, y obviamente está previamente ensamblado, pero no te preocupes porque durante el video vamos a ver los aspectos fundamentales que tú tienes que tener en cuenta a la hora de construirlo. También te voy haciendo la aclaración, te voy a dejar en la descripción de este video, para que también puedas acceder al contenido sobre los consejos antes de invertir. Tengo otro video aquí en el canal, entonces te aconsejo que lo veas, porque no te voy a decir tanto ahora qué placa madre comprar, cuáles tarjetas. En eso no va a estar orientado esto, sino más que nada al ensamblado, al tema de la distribución energética, cómo conectar los risers. Bueno, eso es lo que vamos a aprender aquí. Entonces, de una vez vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que sería la estructura, como estás viendo ahora. Ahora, claramente tengo lo que es una estructura de madera, la hice yo personalmente, y en lo que respecta a la estructura, obviamente tienes dos opciones. O la vas a construir tú, de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Cuántas gráficas piensas poner. Bueno, esto lo puedes planear tú mismo. No te voy a explicar, obviamente, cómo crear la estructura, porque eso va a ir todo de lo que es tu imaginación. O, si no eres bueno para todo el tema de las manualidades, para agarrar un serrucho, no sé, las herramientas, te va a convenir ya comprarte una estructura prearmada, o mandarle, no sé, con quien sea, sea con un carpintero, o la quieras hacer de aluminio, pues eso ya queda a tu gusto. Pero eso es lo fundamental, que cuando tú crees lo que es la estructura, o la compres, estés pensando, lo primero, en cuántas gráficas piensas ponerle a lo que es el rig. Entonces, muy bien, ya hablamos de lo que es rápidamente el tema de la estructura. Vamos a empezar ahora con el tema de la construcción del rig. ¿Qué es lo primero? Lo primero que tienes que tú construir, o empezar a armar en este rig, es el tema de la motherboard. En la motherboard, obviamente, vamos a conectar, ahora déjenme que no lo vea muy bien, pero lo que es aquí atrás, tengo lo que es el procesador. Obviamente, colocas el procesador en su lugar, le conectas arriba lo que es su ventilador, este que ves aquí, y ya tendrías la motherboard, luego va a ir el tema de la memoria RAM, ¿ok? Y eso quedaría listo, perfecto. Lo que es la motherboard, se va a alimentar de lo que son dos cables de alimentación, este que estás viendo aquí, que ya está previamente conectado en la misma, es el más grande, el de 24, como le llaman normalmente, y este otro cable que ves aquí, que ahora en la imagen no se ve, pero por detrás, aquí donde está mi mano, en la motherboard, hay una conexión donde tú conectas la fuente de alimentación de lo que es el procesador. Esta es de la motherboard y este es del procesador. Muy bien, ya tenemos conectada lo que es la motherboard. Por ahí podemos ir empezando. Entonces, una vez que tú te decidiste a cómo ibas a armar el rig, cuántas gráficas ibas a poner. Obviamente, te repito nuevamente, pásate por el video que te voy a dejar en la descripción, porque ahí hablo tanto de cuando vas a elegir una gráfica, que vayas viendo sus consumos energéticos. En el caso de este rig, mira, te voy a platicar. Acá tengo lo que son 46600 XT de AMD, son estas dos y estas otras dos que estás viendo aquí. En el centro tengo una 3060, esta que está aquí, y aquí abajo, perdón, conectada en lo que es la motherboard, tengo una 580 de AMD. Entonces, ¿qué calculo hice yo rápidamente? Cada una de estas gráficas, la 6600 XT minando, consume unos 75 watts aproximadamente, ok, minando. ¿Dónde lo ves eso? Como te platicaba en el otro video, puedes ir incluso aunque no las haya comprado, te miras dos o tres videos de YouTube donde las estén usando, minando, miras dos o tres, comparas y ya sabes exactamente cuánto va a consumir. Siempre aparece en la imagen cuánto es que consume cada una de las gráficas. Entonces, mira, estas dos gráficas, 75 más 75 son 150 watts. Tenemos 150 watts de este otro lado. Ok, estamos hablando que ya van 300 watts. Tengo aquí lo que es la 3060, esa consume entre unos 100 y 120 de acuerdo al overclock que le haga. Entonces, ahí llevamos aproximadamente 400 y lo que es la 580, en mi caso, que ya me la conozco, me consume unos 80 watts. Estamos hablando aquí, vamos, 420 más 80 son 500 watts que está consumiendo lo que es ahí el rig. En base a eso fue que yo elegí lo que es la fuente de poder. También en la descripción te voy a dejar el video donde platico a fondo, mira, para que puedas ir viendo ahí, la fuente de poder que tengo. Esta es una de 1000, ok, de 1000 watts. Es nivel oro, pero te dejo el video en la descripción donde platico todas las fuentes, cuál fuente elegí, por qué, todas las razones. No me quiero extender tanto aquí, pero eso es lo fundamental. Entonces, para que veas, yo calculé que el rig iba a consumir aproximadamente 500 watts. Lo que es la moda va funcionando y el procesador estarán llevando entre 30 y 50 watts. Y, como ves, quedó un poquito holgado. En donde tengo la posibilidad de a este rig, en un futuro, quizás, ponerle, imaginemos, dos gráficas más de estas, que son 150 watts, y la fuente todavía va a estar incluso un poquito sobrada. No te aconsejo jamás que hagas tu cálculo energético, que te dé 1000 y te compres una fuente de 1000. Siempre intenta comprar una fuente que esté un poquito holgada. Porque también, quizás, dependiendo de cómo, una vez que lo tengas conectado todo, necesites colocarle algún ventiladorcito o algo para que esté enfriando. Bueno, entonces ahí tienes ese margen para poder trabajar. Muy bien, ya hablamos de las gráficas, de cuánto más o menos van a consumir, cómo hacer el cálculo, y ahora viene lo más importante, empezar a realizar todo lo que es el cableado, ¿no? También decirte sobre el tema de la motherboard, se me pasaba, no la pongas, no sé si se va a alcanzar a ver, pero creo que acá, mira, con mi dedo, creo que sí se va a poder ver, que mi dedo entra acá abajo, ¿ok? Mira, acá tengo justo un riser, que mira, el riser acá abajo, este, entra. ¿Qué significa esto? Que la motherboard no está apoyada en la madera. O sea, puedes conseguir los mismos tornillitos que vienen cuando tú pones la motherboard en un gabinete, pues le haces alguna base para que la motherboard no esté tocando la madera, el aluminio, o donde tú la tengas, este, conectada. También te aconsejaría que, si la haces en aluminio, que le pongas alguna gomita donde van los tornillos, para todo el tema de la tierra, ¿no? Que no esté, este, pasándose energía, este, hacia lo que es la estructura. Eso no lo nombran muchos, pero tenlo en cuenta, es algo simple, pero puede servir de algo. Muy bien, ¿en qué estábamos? Ah, en empezar con el cableado. Muy bien, vamos a empezar, ahora sí, con todo el tema del cableado. ¿Cómo es que yo lo he cableado? Y obviamente vas a, va, al ver este ejemplo, vas a ver toda la lógica, ¿no? Ah, y me faltaba, ¿no? Obviamente en lo que es el procesador, tiene su cablecito, espero que ahí se esté viendo, aquí está mi dedo, el cablecito del procesador, que ese también se coloca en lo que es este, la motherboard, para que obviamente cuando encienda el procesador, empiece a trabajar su ventilador. Muy bien, ahora sí, mirá, te voy a mostrar la motherboard. La motherboard, lo más importante, la mayoría de las motherboards modulares como esta, ahora voy a enfocarte ahí para que lo puedas ver, más o menos, ahí lo vas a ver en, espérame que no veo bien la cámara, ahí más o menos, acá viene, en esa distribución te indica cuántas líneas PCI Express vas a tener, que son las más importantes, donde tú conectas, este, las gráficas, le das energía, también te viene aquí, donde conectar, este, el de 24 pines, el que va a la motherboard, el otro, ¿no? El que venía, el que alimentaba el procesador. Entonces vamos a empezar por ahí, yo voy a empezar a cablear. Estos dos, el de, el de los 24 pines, pues no tiene mucho misterio, solamente se conecta en un lugar en la motherboard, entonces aquí, no a ver, pierde, tienen un solo lugar donde se conectan aquí, donde lo estoy conectando ahora, y no hay manera alguna de perderse, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Lo siguiente, el resto de las conexiones que tenemos en la motherboard, de hecho, quizás, este, te voy a dejar, este, quizás, una, una foto, hago una pausita ahora para tomar lo que es la fotografía. Como les decía, y como van a estar viendo ustedes ahora en pantalla, el resto de las conexiones nos dice lo que es la fuente de poder, perdón, que venía diciendo lo que era la palabra motherboard, la fuente de poder viene, las conexiones que nos dice que si son PCI Express, las cuales sirven tanto para conectar lo que es el procesador, ¿ok? Alimentar el procesador, o esos mismos PCI Express sirven tanto para alimentar lo que son las gráficas. Vienen con las conexiones tal cual, las que sirven para eso, y el resto de las conexiones son para los periféricos, ¿no? Lo que serían los cables, este, Molex o algún cable de SATA. Entonces, no hay manera de perderse a la hora de estar cableando. Entonces, el primero que voy a conectar aquí, empezando en los lugares donde venían incluidos para CPU, quizás no lo vas a ver ahora en imagen, pero es, obviamente, el de la CPU. Entonces, ya le voy dando conexión aquí, es simplemente ponerlo, e ir clavando uno por uno. Entonces, ahora sí se viene lo bueno, en donde vas a empezar a aprender todo el tema de lo que es, este, energéticamente esto. Voy a pararme tantito. Muy bien. Y vamos a empezar a ver aquí los cables. Mira. De esta, acá, como vas a ver ahora, acá vamos a poner los Razer para adelante. De esta que estás viendo aquí, ¿ok? Como ves, este cable, que es un cable PCI Express, lo tengo que, ya sabes, en la punta se dividen en dos. Y como estas gráficas necesitan solamente arriba una alimentación, pongo uno en cada una de las gráficas. Pero aquí mucho cuidado. Este cable, trabajando constantemente, minando, se recomienda que no lo excedas de unos 180, ¿ok? 180, 190 watts. Entonces, como te decía hoy, cuando estamos haciendo el cálculo energético, cada una de estas gráficas va a consumir unos 75 watts como máximo, 80, exagerando. Entonces, imaginemos que sean 80, más 80 de cada gráfica son 160. Significa que esta línea la puedo dividir en las dos gráficas, la va a alimentar bien, no se va a sobrecalentar. Y esa es la razón por la que están compartiendo el mismo cable. Espero que entiendas esto. Porque ahora, más adelante, cuando yo vaya a alimentar lo que es la 3060, ya vas a ver que esa sí no la comparto con otro. Entonces, estas gráficas que son de menor consumo, pues agarro, como estás viendo ahora, hago la conexión en las gráficas. Obviamente, ahí es ponerlo. No te voy a mostrar cómo hago ahora. Tic, tic en cada uno. Y acá lo mismo, ¿no? Vengo en la fuente y la pongo. Muy bien. Entonces, ya tenemos esa. Ahora vamos aquí con lo mismo. Vamos con lo que es la 3060, que es la del centro. Vamos a dejar su riser para adelante. Aquí ya vemos el tema de los risers. No te preocupes. Entonces, ahora, proseguimos. La 3060. La 3060, te decía, va a consumir entre 100, 120, quizás un poquitito más, de acuerdo a cómo la estés forzando. Yo la trabajo normalmente a unos 100 watts, pero quizás alguno, el más exagerado, he visto alguna 3060, algún exagerado ahí, que la pone trabajando hasta 130 watts, 140. Entonces, considerando eso, los exagerados y algún momento que pueda dar algún pico energético, yo esta la tengo solo, con un cable PCI Express. En el caso de este que sobre, ¿ok? En el caso de este que sobre, sí se le puede dar algún uso mínimo. Por ejemplo, podríamos, si tuviéramos un cable adaptador, un splitter, alimentar lo que es su propio riser. Ya vamos a ver ahora el tema de cuánto consumen los risers y eso. Pero se podría hacer darle ese uso. Pero no recomendaría yo conectar otra gráfica. Quizás alguna gráfica, pero muy de bajo consumo. No sé, yo acá conectaría, no sé, una 1050 Ti, que sé que consume aproximadamente 60 watts, pero no nada exagerado, ¿ok? Lo dejo eso, dejo eso muy en claro. Entonces, esto va a ser lo mismo, ¿no? Vengo aquí a la fuente de poder, elijo un lugar y, pa, la ponce, ¿no? La clave, como le digo yo. Muy bien. Ahora aquí nos quedan las otras dos gráficas que tenemos. Entonces vamos a pasar los risers para adelante. Y las otras dos gráficas, pues la misma lógica que las otras, ¿no? Cada una consume unos 75, 80 watts como máximo. Tenemos una línea PCI Express. Por eso es muy importante cuando tú vas a comprar lo que es la fuente de poder. Es muy importante, yo obviamente, aparte de comprar alguna que sea de buena calidad, que sea nivel oro, ¿ok? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que también es importante que vayas viendo las fotitos cuando viene la fuente de poder. y que veas cuántas líneas PCI Express tiene. Por ejemplo, esta, como viste en la foto anteriormente, tiene seis. Seis PCI Express que obviamente uno se va a ocupar por lo que es la línea que alimenta el procesador. O sea que te van a quedar cinco líneas libres para alimentar lo que es el resto del rig. Muy importante eso. Vas a saber, obviamente, que cada línea te va a dar unos 180, 190 watts. Bueno, entonces, todo eso es lo que se considera. Ahora, finalmente, aquí tengo, este, en algún lado dejé el cable. A ver, aquí está. El cable de la, este, 580, que lo tengo ahí abajo. ¿Ok? Acá tengo el cable de la 580. Obviamente lo tengo conectado en la gráfica. Y este, ¿qué hago? Bueno, ese, la 580, te digo que consume unos 80 watts. Mirando, pues vengo aquí, obviamente, y, este, lo conecto. Ese, como ves acá, no sé si se va a alcanzar a ver en el video. El segundo, ¿ves? El segundo que está sobrando, este, imagínate que la 580 tiene uno sobrando para arriba. Como la 580 consume poco, y para ahorrarme cableado, a lo que es la 580, ese que sobra, agarro y lo conecto en el riser, ¿ok? En la entrada que tiene PCI Express, el riser, pero de la 3060, de la que está en el centro. Entonces, la 3060 ya tiene alimentación por arriba, tiene alimentación en lo que es este, su puerto PCI Express, o sea, que su riser ya está alimentado por medio del otro cable que estaba sobrando. O sea, que básicamente, como ves acá, imagínate, esta es la 580, el que sobra, yo agarro y conecto el riser así. Entonces, aprovecho esa línea, queda bastante, ahí ya todo el cableado listo, entonces no hay que cambiarle ninguna configuración ni nada, y ya va a quedar alimentado el riser de esta. Ahora sí, vamos a hablar del tema de los risers, que aprovechando que ya estábamos con esto, ya vimos cómo conectamos todas las gráficas, aprovechando el tema de los risers. Los risers, tú lo vas a alimentar de dos formas, dos formas vas a alimentar los risers. Tienes las recomendadas, la entrada PCI Express, ok, que estás viendo aquí, la que tiene adelante, creo que ahí se llega a ver, ¿no? Bastante, pero bueno, ahí es el típico riser, y en el costado tienen la entrada de Molex, ok, ahí creo que ahí se ve la entrada de Molex, en lo que es el riser. Entonces, fundamental, tú el riser o lo alimentas o por Molex, o lo que es por PCI Express. El riser, como máximo, en algún momento está diseñado para suministrar por medio de su conexión, aquí, por medio de su conexión, 60 watts, como máximo. Entonces, por eso, es que en el caso de la 3060, yo considero lo que va a consumir la gráfica, sé que le queda un excedente, ¿no? en el cálculo, si consume 100, 120 funcionando, en el caso de la 580, como estás viendo, que va a consumir 80 watts, tiene hasta incluso 100 watts libres, en donde yo, sin problema alguno, conecto lo que es el riser para alimentar la 3060. La 3060, todo su consumo en general va a estar desde alimentado del PCI que va por arriba, ok, este es el que más jala energía, y obviamente, la alimentación del riser en funcionamiento, no hay un cálculo exacto, pero normalmente, minando, el riser está consumiendo unos 15, unos 20 watts, es lo que se suministra por medio de la conexión del riser, y el resto de la gráfica lo va, entre comillas, absorbiendo o pidiendo energía desde el cable PCI Express. Muy bien, esa ya quedó, me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo conectaste todos los otros risers? Todos los otros risers de todas las otras tarjetas gráficas por un tema de distribución energética de lo que es la fuente de poder, como ya has visto, he ocupado 5 líneas PCI Express, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4 con la gráfica de debajo, y 5 con lo que es el procesador, me queda una, y si yo con esa una sola que tiene dos puntitas, ¿no? Intentaría alimentar todas las gráficas, pues no me da. Entonces, para mí, la manera más optimizada que encontré fue hacerlo con los cables de Molex. Entonces, voy a empezar aquí por la que está más alejada, como estás viendo. Ahora, yo a la gráfica en lo que es el riser, como ves aquí, agarré lo que es el riser en la punta, pues lo conecté por Molex, ¿no? Acá tengo lo que es un cable Molex. Entonces, ya está preconectado, obviamente aquí, conecté por Molex el riser de la gráfica más lejana, de donde yo estoy ahora, vengo aquí, pues obviamente, chuk, lo clavé, quedó, perfecto. Ahora me voy con la segunda, creo que, a ver dónde tengo el cable, pero en un segundito, ahí va. El primero que conecté era el de la segunda, ok, pero bueno, ustedes van entendiendo, me parece. Entonces, el otro riser era así, el de la primera, el de la más lejana, pues ahora, pum, lo conecto. Y acá igual, ¿no? Tengo cada una de estas gráficas que las más cercanas a mí, están conectadas a lo que es este, el riser por molex, cada una, entonces, no estoy sobrecargando lo que es el molex, ok, y el molex, este, sin problema, va a poder, este, suministrar la energía, acá tenemos lo que es el molex, también, lo voy conectando en la gráfica, obviamente, les dejo las imágenes en donde los voy a estar conectando en este momento. Espérenme un segundito, acá no quiere entrar, pero, ya lo hacemos funcionar. Y ahora, miren, me queda el de la última gráfica que están viendo aquí y lo conecto también por molex y a la fuente. Muy bien, ya quedaron todas las gráficas alimentadas y obviamente la 580 que es la que tengo este debajo, esa no está necesitando un riser porque está conectada directamente a la placa madre, entonces, ahí me arreo un cable, entre comillas, me ahorro la conexión de un cable, ok, entonces, eso está bastante bueno y ya va directamente ahí, no ocupo ningún riser molex, absolutamente nada. En lo que es el cableado energético, ya estamos listos, ok, entonces, ya viste que quedó todo cableado, muy bien. Ahora, ves que cada una de las gráficas está asentada sobre lo que es este, el riser, ¿no? ¿Qué nos está faltando? Ya viste que al riser le dimos energía, sea por molex o sea por PCI Express, arriba conectamos la gráfica, pero los risers tienen este cablecito USB, los que estás viendo aquí de color azul, acá tengo un color rojo, el color no afecta en absolutamente nada, entonces tú vienes aquí, o imagínate, en el que está en la gráfica, ¿no? Obviamente, lo vas a tener así con su conexión y en la punta tiene para que nosotros lo conectemos en los puertos PCI de la computadora, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cada uno, como vas a ver ahora, ahora sí me va a tocar pararme, vamos a parar, espero que se siga escuchando bien, si no le subes un poquito el volumen al video, entonces, acá tenemos cada una de las conexiones y estas, indiferentemente, indiferentemente, si lo vas a conectar en el puerto en el que es como el más alargado en donde está tu motherboard o de los chiquititos, vas conectando uno por uno, ¿ok? Siempre se empieza, siempre se empieza del más cercano al procesador, ¿ok? Si vas a usar solamente una gráfica en lo que es tu red, bueno, esa gráfica si la conectas por lo que es por medio de un riser, pues va a ir al más cercano, al PCI más cercano, al PCI Express más cercano a lo que es el procesador y así continúas uno por uno conectando como estoy haciendo ahora, quizás no vas a ver todos ahora, entiendo cómo está enfocado ahora la imagen, pero creo que es bastante fácil de comprender, entonces estoy conectando cada una de las gráficas, aquí vamos a correr, la fuente no la puedo correr tanto, ahora vemos, ya para que veas cómo queda, entonces muy bien, me faltan los últimos dos, conecto uno, paso por aquí, obviamente que al cableado después lo tienes que acomodar, ¿no? yo ahora lo estoy haciendo acá en el video bastante rápido, entonces conecto el último y ahí ya quedó todo conectado, ok, quedaron todos los cables de la fuente de poder, mira, voy a ponerlo ahí a la fuente para que puedas ver, ok, están todos los cables de la fuente de poder conectados, están todos los risers conectados y ya el rig estaría listo para encender, ahora, muy importante, son pequeños detalles, espero que más de uno le va a ahorrar lo que es el susto, la fuente de poder si ves, arriba la puse en la parte donde no tengo el ventilador, si la vas a poner como la estoy poniendo ahora, pon el ventilador, ok, este que está haciendo aquí, aquí debajo, ponlo hacia arriba, no como la estoy poniendo ahora, parece simple, pero puesto para hacia arriba poder la fuente de poder estar ventilándose o la pones parada, así como estoy poniéndola ahora, o acostada con el ventilador para arriba o parada, yo normalmente lo hago así, paradita, ok, me gusta más, como le gusta a ella, entonces, perdón, bromas aparte, ya tenemos todo, muy importante, una cosa, errores quizás para algunos como de principiante, pero principiante fuimos todos y esto se trata de aprender, tienes que tener en cuenta ahora si cuando vas a conectar tu rig, ok, cuando vas a conectar lo que es el rig, muy importante, que consideres que procesador tienes en el rig, yo en el caso de este rig, tengo lo que es un Ryzen 2700X y no es para decir que procesador tengo ni para presumir o no presumir me da totalmente igual, sino que es un procesador que no trae gráfica interna, ok, no trae su propia GPU, entonces, ¿qué significa con esto? que es lo que es ese procesador no va a dar imagen y cuando tú intentes conectar, cuando enciendas el rig por el puerto HDMI, lo que es para tu monitor, para ver la imagen de lo que está sucediendo en el rig, no va a funcionar, entonces, cuando tienes un procesador que no trae gráfica, por ejemplo, la línea F de Intel, no sé si tienes un E3, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, F, esos no traen lo que es su gráfica integrada, vas a necesitar la salida HDMI de obtenerla de cualquiera de las gráficas, por eso te decía hoy, muy importante que conectes una gráfica, cablees una gráfica, lo pones con su riser como la quieras cablear o la puedes poner la primera igual incluso directamente en lo que es la motherboard, como tengo abajo la 580 y enciendes el rig y te aseguras de que te dé imagen, porque ahí tienes que configurar dos cosas, lo que es la BIOS, la BIOS no te puedo explicar en este video cómo configurarla, no porque no quiera mostrarte, sino que todas las BIOS de cada una de las gráficas, de cada una de las motherboard, perdón, es diferente, pero lo que tienes que buscar ahí con tu fabricante es decirle que después botee de lo que es tu USB que tengas, en el caso de que uses un USB o un disco duro de lo que sería el sistema operativo HiveOS, si no sabes cómo instalar HiveOS, en la descripción va a estar el video de cómo instalar HiveOS, o sea, para que no te quede tampoco ninguna duda de cómo se instala HiveOS, entonces ya hablamos de lo que es la motherboard, los aspectos fundamentales a la hora de lo que es iniciar lo que es el RIG, obviamente también cuando vayas a encender lo que es el RIG y acá no lo tengo porque yo ya lo tengo configurado, pero lo que puedes hacer ver el manual, en todos estos pinchitos que hay aquí, hay dos, acá, bueno, no se ve ahora en la foto, pero bueno, la motherboard trae unos pinchitos chiquititos, ahí va lo que es el botón de encendido y apagado, si no tienes un botón de encendido apagado simplemente con un desarmador o un destornillador tocas los dos a la vez y tu RIG enciende, porque después cuando estás en la BIOS una configuración que para mí es importante que siempre le hagas al RIG es que encienda cuando el RIG recibe energía, entonces yo básicamente cada vez que quiero apagar o encender el RIG lo hago por medio de la fuente normalmente cuando lo apago si me meto en HiveOS lo mando a que se apague vengo apago el switch aquí de la fuente como estás viendo ahora pero lo que hago este inmediatamente es que cuando lo quiero volver a encender simplemente lo enciendo de aquí este activo lo que es el switch como viste ahora que significa eso que todo el sistema va a encenderse de forma automática ese es un consejo que te daría pero lo tienes que configurar en una BIOS cada fabricante es diferente no te puedo decir entra esta opción esta otra porque no es muy variado ok entonces creo que ahora si no me queda más nada que decirte ah pues obviamente no que si vas a usar un disco duro este vas a tener que cablearlo obviamente con un cable SATA pues a las mismas este opciones energéticas que te permite tu fuente de poder eso si usas un disco duro este el que sea recomiendo para mi lo más fácil siempre es usar el USB por el tema de que lo conectas atrás al USB en la motherboard y te olvidas ahí y es lo más económico que hay y no gasta tanto por el tema de lo que era el RIG que hoy veíamos que era de madera ¿por qué lo hice de madera? ¿por qué es lo más barato? porque recuerda que todo lo que tú tengas un gasto extra al final lo vas a terminar pagando con el Ethereum el Raycoin el Ergo o la moneda que estés minando en lo que es el RIG con eso con lo que se va a terminar pagando para mi lo más económico esta estructura no me gasté ni 5 dólares en comprar la madera y los tornillos y pues obviamente tener un poquito de paciencia y mania para poder construirlo no me olvido más nada ya sabes si quieres ver más consejos sobre qué memoria RAM elegir sobre las fuentes de poder a fondo sobre las tarjetas gráficas pues todo eso te voy a dejar los videos en la descripción donde en cada uno si entro más a profundidad a explicarte cada cosa aquí lo fundamental era aprender el tema del cableado a no sobrecargar cada una de las líneas como viste hacer una buena distribución energética eso es importante en que si no tienes lo suficiente PCI Express puedes alimentar los Molex perdón los Razer por medio de Molex como viste aprovechar también aquí y ahorrarse un poquito en lo que sería en algún Razer a veces te ahorras unos pesitos pero la 580 que tengo acá abajo conectada pues no necesita estar conectada a lo que es un Razer porque la pongo en la motherboard todo lo que es mi motherboard y todo va a estar en la descripción donde dice equipos de minería o algo así bueno ahí va a estar en la descripción incluso la motherboard que yo uso la aconsejo mucho son varios los compañeros del canal que la han comprado no es porque te dejo algún enlace o algo la puedes comprar tú a donde se te dé la gana sino que esta motherboard que tiene 6 entradas PCI Express pues viene excelente para el tema de la minería ahora sí para no hacer tan largo este video muchísimas gracias por haber venido si lo viste completo te agradezco mucho y obviamente sé que no tuvo quizás el mejor enfoque algunas cosas iban un poquito lejos pero creo que lo intenté hacer de la manera más fácil entendible y obviamente lo más rápido porque no iba a estar conectando cable por cable cosas que para todos creo que son bastante obvias y simples a la hora de conectar una duda que a veces alguien me ha preguntado en el canal cuando tienes por ejemplo una gráfica con dos entradas arriba de PCI Express pues obviamente puedes agarrar el mismo cable y alimentar las dos eso creo que es bastante obvio siempre considerando que este va a soportar en carga constante 180-190 lo que son las líneas PCI Express es lo más importante es donde que si tú haces el cálculo bien no vas a fallar jamás ahora también al momento tú de encender el rig quizás se me olvida si ves que no enciende apágalo inmediatamente de la fuente puedes que tenga alguna conexión mal tú quizás te hayas equivocado en algo se te haya olvidado conectar algún cable algún riser pues si ves que algo no enciende una gráfica no empieza a funcionar no sé los ventiladorcitos vienes a la fuente y le hacen el switch ¿no? le hacen el apagado inmediatamente y vuelves a verificar todo yo por ejemplo ahora verificaría ah este PCI Express está bien conectado va la energía perfecto el riser tiene alimentación perfecto y el riser el USB está conectado a la motherboard perfecto entonces verificas una a una y así vas a tener la seguridad de que todo va a estar bien conectado ahora sí no me dejo no hago más largo el video muchísimas gracias por haber venido si te gustó el video fue de utilidad no olvides de ayudarme con tu like es muy importante para mí también que te suscribas al canal si no estás suscrito activa la campanita te va a avisar de cuando yo traigo nuevos videos aquí en el canal muchísimas gracias por haber venido nos vemos en un siguiente video hasta la próxima bye bye chau chau se cuidan bye bye